Si suele decirme enfad y no respiro Jal Eso has dicho algo, has dicho algo, jajajaja Me caches Estás hablando, ya has dicho que no ibas a decir nada, jajajaja Es que Tú no lo puedes así, eh Que esto, que esto no, esto es una fusión Esto es que cambia las cosas Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto a partir de ahora va a cambiar Esto va a cambiar ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Marvado Estás haciendo reflexiones en puerta Jajajaja que me pongo que te pasa marvado todo lo que estas viendo es un cerdo pulando todo lo que estas viendo es un cerdo pulando un cerdo pulando cerdo pulando hay un caimán hay más cerdo hay más caimán hay más cosas cerdo calmares y cosas cerdo mio, cerdo mio cerdo mio, aquí esta es que me muero ala, yo creo que ya tengo una plantación decente una plantación plantación me voy a hacer dos serpientes mira y despues te una y despues te vas a morir y te van a comer y hoy me vengo sin diamantes que pena que pena a ver la 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 Me está empezando a petar ordenado ya. ¿Tú ordenador caquita? Sí, no se falta que me lo repita. No me acuerdo cómo hacer el polvo de bronce. Es que... Bronce, dust. Tres de cómper. Contra. No me haré aquí un día de esto. Bien. ¿Qué dices tú? Nada. Marvado. Yo no digo... ¿Qué está terminando usted? Usted está terminando. ¡Epa! Ya tengo siete. Algo, algo. Y... A ver, necesito también esto. Tres, uno, tres. Vamos a ir haciendo. ¡Hala! Vení a bajar un billete a traer, bro. Y... Y... Necesitaba madera. La madera está aquí. Cable... Que lo tengo. Y de esto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¿Qué era lo otro? Más cable. Uno y dos. Vale, ya tengo esto. Un transformador. Un, dos, tres, cuatro. cosas raras es tu ordenador que esta chocón y... ta 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 vamos, ya lo tengo yo no tengo sitio lo que quiero yo es esto hay ca... ¿quien tiene? vale, ahora lo pasamos por aquí aquí ah, no, hace así me cago en... así y así y dos plus dos tres cuatro quinto dices ya me puedo acceder una llave inglesa ¡qué felicitad! felicitad Felicitad ah, no no no, n afecta vale, ahora Ya puedo poner el MF Debería Debería Dejarme con esto ¿Puedo pasar a dos, Julián? Ya lo puedo quitar sin problemas Julián, Julián, Julián Lo movemos para donde queramos Vale, a ver A ver, a ver, a ver Lo he movido para abajo, vale 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 Ahora Te he visto, Chato Te observas Te he visto por aquí Esta basura que no la quiero para nada No la quiero para nada Vale Se me acuerdan todos Se me acuerdan todos Se me acuerdan todos Se me acuerdan todos Ah, me he peleado Todo el mundo contra el interés este Vale, ya me acuerdo Necesito más de agua Me cago en los lobos de los juegos Que si no hay nada Había un lobo que me estaba pegando Jaja, no te quieren los animales A ver Me cago en donde están las pipas De vulpe Pan de pan de pipas Vale Tubería Pero me hable de roca Necesito más tinta rosa Más, más Que te voy a pagar Pues como que me voy a sobar A dormir A dormir De aquí te di A ver Es que no puedo dormir dentro de mi casa Ya 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 Yo sigo con lo de Tienes fuego dentro de un vau Si Si Mola Mola No, no mola Eso es muy mainstream O sea ¿Qué? ¿Qué? Filete Ahí contra A ver Lo que Lo que En lo que Tiene Se La No A ver ¿Qué? ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Pues después debería de cortar el vídeo ya, porque con esto me va a dar como para 6 capítulos este paso. Ala, ala, ala. Acabo de darme cuenta de una cosa. Sí, sí, eres tonto, sí. Tampoco lo sabía, hombre. Es que, es que, es que, sí, eres tonto. Cállate. No, 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 es que eres tonto. Con esta, ¿qué puedo hacer? Ve, esta no pasa. Asume. Y esto lo puedo hacer directamente aquí. Y esto lo puedo hacer aquí. Y ahora, tu vería impermeable de roca. Tu vería 3 puentes de roca. Roca y cristal. Ala. Yo sé que si sabe para que con quien es. 3, 4, 1, 3, 4. Ahora lo verás. Eso me dijiste hace... Cállate ya. Que no me callo, no me callo. No me rompas las pelotas. A ver. Te lo he hecho a un duelo. Hijo de perra. Cállate. Esto aquí. Voy a coger... Esto allá. Un poquito de magia por aquí. Y un poquito de azúcar por allá. Y la droga aparecerá. Y la droga aparecerá. Es que soy muy ingenioso. A ver. Mmm... Da... Ok. Ahí no me voy. Nah honré. De nada.. De nada. Vale. Creo que se gaste esto ya. Porque... Voy a recargarlo. Tengo que tener algunas... Tengo que tener algunas. Tengo que tener algunas... Argar. Tengo que tener algunas... Es el tipo de cap意思.. Tengo que tener algunas cosas, Ya, no te cargues más, que te tiene que dar tiempo a hacerse eso, pues es que no tengo ganas de que termine de hacer, si quiero directamente ir a hacer lo otro, eh, que le de, cárgate pila, esto que sale así, y esto ya lo quito, no lo puedo decir, no lo he escuchado o nada, sordo, es que hablas para el cuello de tu camisa, que hablas para el cuello de tu camisa, vale, si es que necesitas hacer tanques, si esto, listo, no te malo, una pila aquí, y ahora que, listo, a ver, necesito tanque, pero, pero no, tiene que haber otra manera, ya pasan de mi, normal, un poquito, bueno, creo que voy a cortar aquí el episodio, porque tengo que mirarme algún tutorial que otro, porque no me acuerdo, novato, ah, lo dice el que no sabe nada, que por lo menos sea algo, novato, jaja, 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 jaja Una hora y media de llamadas casi ¿Te he hecho cuenta? Una hora y media, yo creo que llevamos ya dos horas y media Tranquilamente Si por el corte de antes y todo eso Si yo he cortado más de tres Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y me han dado tres Perdón Ah vale, porque es que no están Hay algunas que no están del todo Y las he vuelto a cortar Cago en el chico Hay que leer Pero no iba a cortar mi alma Si, pero bueno, ya que estoy voy a buscar algún chocob Yo tengo una mascota ¿Un chocobo qué? Un chocobo Chocobo Con acento en el cobo ¿Y por qué? Yo quise, si me lo acabo de inventar Si me lo hacen con el chocobo Es que maldito un niño Seguro que es un parqueo No, la verdad es que mola Es grande Chocobo Con ese nombre, con ese nombre nombre Con ese nombre nombre Con ese nombre nombre, no convence el nombre Mira, un chocobo Que no, ese es un oso No me diga Hielo Jaja ¿Que hay alguien viviendo dentro del hielo? No No, es que es una torre, mira De netherrack Ha salido muchos tipos ¿Pues por qué tanta torre, digo yo? Vale, vale Ahora la desmantela Mira Mira los dos encabezados Mira La cabeza Mira los que majos matándose entre los dos Rueda encabezas, nunca mejor dicho Espera, que se ayude Uh, glowstone No se para que la quieres, pero No se para que la quieres, pero Porque sus utilidades tiene Oh, cuidado Que premio Lo que mas me interesa es la solución No se para que, pero me interesa Interesting Vamos a ver que puedo hacer Vamos, pues puedo hacer cosillas No vamos a hacer nada Voy a hacer cosas muy raras Y tu no ibas a contra Y tu no ibas a contra Y tu no ibas a contra Si, calles ya, calles ya, calles ya Calles ya, Marvao No, no me calles Mirale, me cago en ti Directamente no estoy viendo, no estoy viendo la pantalla Estoy viendo imágenes ¿Sabes? Se queda apagado Hace plop Plop, plop, plop Yo quiero encontrar mucho copo Y dale Lol Sale rosa Grosa Otros Tomates Pechoba Pepino Y te lo meto por el culito Jaja Que te gusta Que te gusta, eh Que te gusta He dicho te lo meto A ti No, 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 no Por Marvao No lo intentes ocultar ahora Ya te voy a hacer tarde Yo sé que a ti te gusta No lo escondas No Ya, no es algo de lo que te va a avergonzarte No, surfin, no Lo sabes, eh Sabes que ese es tu rollo Y tu rollo no me va ¿Por qué hay tantos osos? Tú lo sabes Yo lo sé Tú lo sabemos Lo sabemos los osos Lo sabemos todos Te lo odié en los osos Lo mejor de todo esto es Que he encontrado Cocoa Bills No sé para qué Bueno, voy a ver si puedo hacer algo con ellos Si puede Poder puede ¿Puedes hacer esto? Una mochila marrón ¿Eso qué? Una tableta de chocolate 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 Que bueno Pues me está dando hambre, tío Si, como a la tarde Chocolate blanco ¿Y tú qué? Sandwich de atún con huevo y tomate Tomate no Tomate no Con atún Huevo Y mayonesa Eso, mayonesa Mayonesa Qué rico que estás corto Y no encontraré ningún choco Y no encontraré ningún choco Esto no iba a cortar Esto no iba a cortar Cuando me suba ese árbol No sé cómo lo haré pero subiré Ahí sí 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 Es que si Si se dice algo lo hace No, no lo deje después de ir al hilo ¿Por qué es feo? Y voy a hacerlo, voy a hacerlo Eso dijiste hace cinco minutos Me caigo Venga, chido Para arriba, para arriba Para arriba ¿Contra? Qué vista Mapuina Qué bonito Y es que todavía hay árboles más altos Qué bonito El árbol solitario Solitario No sirve, no sirve No sirve usted ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sirvo yo? Porque suena más Voy a sirva solo para molestarte Bueno, pues Aquí dejamos el vídeo Hasta luego No me quiero imaginar la de capítulos que voy a sacar de aquí Y dale a like Dale a like porque voy a educarse Te muerto, te muerto de oreja, eh Te muerto de oreja ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Marvao! Te lo muerto Ahora es otra muerto Piri un marvao I know it Un árbol es de coloris Y un poblado Y hemos encontrado un poblado Pues ya lo visitamos en el próximo capítulo Hasta la próxima Ha 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 ha